El nuevo ritmo, nuevo ritmo, nuevo ritmo maravilla Carla, te sigo amando, no puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto, me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz El nuevo ritmo, maravilla Música Carla, te sigo amando, no puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto, me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz Te extraño tanto, te extraño tanto, que no puedo vivir sin ti Te extraño tanto, te extraño tanto, que no puedo vivir sin ti Te extraño tanto, te extraño tanto, que no puedo vivir sin ti